No me trates de niñar Sé que tú tienes la hoja Y a mí me quieres pagar ¡Vamos! No me rompo limpio, soy culpable No me trates de niñar Te quita la vida en mi madera Me dices que no me trates de bandera Tu alma es como si me consiera No lo trates, no Ahorita te tengo que engañar Sé que tú tienes la hoja Y a mí me quieres pagar ¡Vamos! No me traté de engañar Sé que tú tienes ahora Y a mí me quieres hablar Y eres de mi amor Y me dicen que eres sincero Me pides por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero amor Tengo un corazón Y eres un amor de mujer real Estoy lista, estoy lista Estoy lista, pero dime No lo trates, no No me traté de engañar Sé que tú tienes ahora Y a mí me quieres hablar Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es No me traté de engañar Mamita, tú sabes lo que es No me traté de engañar Tenir vs. Bien, la otra Com watermelon Sí que dale y name Meg medidas Y no te agradecí ¡Jảnród, tú sabes lo que es Siento una flora Tengo un gran soja Tengo un gran soja Tengo un gran soja Tengo un gran soja Tengo la soja Tengo la soja ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? ¡Suscríbete!